¿Cómo se comunica y crea esta línea alfabetical order A-Z? Nos hemos reunido aquí un grupo de alrededor de 25 personas de unos 8 o 10 países que durante una semana estaremos haciendo actividades tanto para compartir las buenas prácticas de lo que hace cada uno en su país. Tratamos de utilizar el deporte, el fútbol como una herramienta para incluir a refugiados, niños refugiados a la comunidad. Encantado, encantado de que estas iniciativas se llevan a cabo en el Sassua porque también al final son un escaparate también para nuestro municipio, que venga gente de fuera, que venga gente del extranjero, que conozca el pueblo. Si hay gente que le interesa, que participa en asociaciones, que hace voluntariado en entidades, lo ideal sería que busque el centro juvenil, el centro de información de su municipio y hay muchísima más oferta que demanda. Participar en actividades aquí puede estar muy chulo, pero sobre todo lo chulo es marcharse a otros países. Y es que además en este tipo de proyectos Europa financia el viaje, financia el alojamiento, la comida, es solo tener ganas de comunicarse y si no pues un poco con las manos y con un poco de Spanglish nos apañamos.